se hace presente en medio de esta fiesta patronal que viviremos el domingo en nuestra parroquia de Cristo Rey ya el domingo, el próximo domingo exactamente en una semana tendremos nuestra fiesta patronal pero mientras tanto Cristo Rey Peregrino sale por todos ustedes sale a decirles aquí estoy, toco a las puertas de su casa y jalo a las almas que quieran seguirme este es el cuarto día de la novena y nos vamos a poner en presencia de Dios primeramente para darle gracias por el don de la vida, por la oportunidad de estar aquí presentes y en segundo lugar para pedirle que siga bendiciendo a cada uno de los vecinos de esta comunidad y en especial a la familia que recibirá el día de hoy por lo tanto yo los invito por lo tanto yo los invito a que nos pongamos en presencia de Dios diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre eterno, Cristo Rey del Universo te damos gracias por el don de la vida por la oportunidad que nos das a pesar de todas las dificultades de estar aquí por haberte seguido y por haber creído en tu palabra te pedimos que bendigas a cada una de las personas que viven en esta comunidad tú conoces sus necesidades sabes lo que tienen dentro de sus corazones y te pedimos que en tu infinita misericordia tengas compasión de cada uno de ellos para que ante estas aflicciones y situaciones complicadas puedan decirte todavía que sí a ti Cristo Rey todo esto te lo queremos pedir por medio de la oración que tú mismo nos enseñaste Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre bueno te pedimos que en este cuarto día de esta novena en la que conmemoramos tu gloria y majestad esa victoria que obtendrás el día de la solemnidad de Cristo Rey te pedimos que nos bendigas y queremos encomendarte justamente esta procesión esta oración y este rezo del rosario por cada una de nuestras intenciones personales ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¿Quién gusta llevarse la imagen de Cristo Rey para hacer una pequeña posición aquí al frente? Yo ¿Niño? ¿Sí? Yo Bueno, crecé entre dos niños entonces Yo Bien, sí, sí, sí ¿Entre tres? ¿Por qué no? Eso Nada más, acomódense bien Yo al lado La imagen va a ir despacito La imagen va a ir despacito Y vamos a ir atrás de todos ustedes Vamos a darle la vuelta aquí al rectángulo, ¿vale? Ella va a ir delante de ustedes No se sientan sin miedo Despacito, despacito Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que impere y no quiera Triunfante su ley Que impere y no quiera Triunfante su ley Viva Cristo Rey ¡Viva! Viva Cristo Rey ¡No hay Dios! No hay Dios tan grande como tú No hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como las que haces tú No hay Dios tan grande como las que haces tú Con dos de espadas Y con dos de espíritus Mantan su santo espíritu Y con dos de espadas Y con dos de espíritus Mantan su santo espíritu Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán. Más con los santos espíritu, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan, Juan, dio el número de dulce divino, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros moraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Que viva mi Cristo, que viva mi Rey Que en querer no quiera triunfante su ley Que en querer no quiera triunfante su ley Viva Cristo Rey ¡Viva! Viva Cristo Rey